¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a este subespacio favorito Shido Team. En esta ocasión te presentamos 10 datos interesantes sobre el Códice Boturini. Una disculpa por si lo pronuncié mal, ya que las pronunciaciones no es lo mío y pues no fui al kinder. Entonces les comparto esta información muy interesante y si no saben qué es el Códice Boturini ahorita lo vamos a averiguar. Este contenido es meramente entretenimiento, no es un contenido de información. Si quieres buscar contenido de información pues ya ve directamente fuentes confiables o fuentes pues oficiales. Muy bien gente como punto número uno tenemos que la también conocida tira de peregrinación representa el trayecto de los mexicas o mexicas como le conozcas a Tenochtitlán y su paso por diferentes poblaciones. Como punto número dos tenemos que es considerada la migración narrada y movimiento poblacional más documentado en la historiografía mesoamericana. Como punto número tres tenemos en el Códice puede leerse como los entonces llamados aztecas viajaban hacia el sur guiados y movidos por Quixilopóstilic dejando atrás su entorno seguro para enfrentarse a grandes obstáculos como con pues con solo lo estrictamente necesario no. O sea con todo lo que pues lo único importante o de valor que ellos podrían pues llevarse. Como punto número cuatro tenemos que al final del camino ninguno de los que iniciaron la travesía hacia la tierra prometida vieron la gran Tenochtitlán ya que el viaje duró alrededor de ciento cincuenta años gente ciento cincuenta años o sea que fueron las generaciones de las generaciones las que realmente pues vieron la la ciudad de oro como algunos le conocen. Como punto número cinco tenemos que el primer propietario conocido que tuvo el codice Botturini después de la conquista fue el sabio Carlos de Sigüenza y von Gora quien de morir quien al morir perdón lo dejó bajo el resguardo del colegio jesuita en san pedro de san pedro y san pablo en donde pudo ser consultado por Lorenzo Botturini Benaduzzi o algo así como como se le llama gente una disculpa la verdad no sé pronunciar estamos haciendo lo que se puede y pues a quien se le debe el nombre obviamente el codice Botturini como punto número seis el codice Botturini es un manuscrito elaborado en una larga tira de amate doblada en 22 láminas las cuales miden en promedio 19.8 por 25.5 centímetros que un unidas pues forman un bimbo de 5.49 centímetros de longitud pues cuya elaboración es probable que la primera mitad del siglo 16 como punto número 7 algunas láminas como la lámina 7 parecen tener elementos pictográficos que fueron borrados y algunas otras tienen anotaciones en náhuatl que buscan esclarecer algunas secuencias pictóricas como punto número 8 un margen dorado enmarca las láminas del códice desde la primera lámina hasta la última lo cual corresponde al afán colonial de enmarcar algo que se considera bello o de valor sin embargo hay una versión que indica podría ser contemporáneo a la hechura del códice como punto número 9 tenemos que el documento es trunco ya que la peregrinación se interrumpe bruscamente en la lámina 22 del códice cuando los mexicas a petición de los coluaques salen a pelear contra los xochimilcas wow muy interesante gente muy muy interesante como punto número 10 pues tenemos que su elaboración es meramente indígena pero pues se considera que pudo haber iniciado su elaboración antes o al inicio de la conquista pues así culminamos con esta breve historia breves datos interesantes sobre el código turín que realmente pues es como como si fuera una una línea del tiempo de como los mexicas salieron de su pueblo y llegaron pues a las a las tierras prometidas y que pues realmente no fueron ellos los que salieron fueron las generaciones sus hijos sus nietos quienes pues encontraron está este lugar para ser habitado y pues así concluimos gente así concluimos con este vídeo y si les ha gustado dejen un comentario un like una suscripción vayan a mis redes personales también que dejo en la descripción del vídeo y en pantalla y pues creo que esto es todo gente nos vemos con un siguiente vídeo en las aventuras de su amigo el pitbull